... Mañana empezaremos fin de semana con tiempo cálido y soleado en la mayor parte de Galicia. La jornada estará bastante despejada durante todo el día en el sur de las Rías Baixas, aunque no se descarta alguna bruma costera. Esas nieblas serán más probables en puntos de la Costa de Amorte, pero se irán rompiendo conforme avance la mañana. Más al norte, las nubes alternarán con los claros. Las temperaturas subirán en prácticamente toda la comunidad. En las localidades de la costa rondarán el par de grados por encima o por debajo de los 25. En las comarcas del interior podríamos tener bancos de niebla durante las primeras horas, pero en general tendremos un sábado de cielos claros o con muy pocas nubes. La jornada será calurosa, con temperaturas por encima de los 30 grados en Lugo y Ourense. Esto lleva a decretar la alerta por calor durante la tarde y habrá que extremar la precaución para evitar nuevos incendios. Durante este viernes, Galicia ha ido recuperando influencia anticiclónica. Los cielos claros y las temperaturas cálidas han marcado la jornada. Lo más característico de la tarde del sábado serán las altas temperaturas en las provincias del interior. Mientras tanto, en la costa se irá reduciendo la nubosidad con el paso de las horas. La provincia de Pontevedra disfrutará una tarde soleada, aunque en el litoral entrarán brumas hacia la noche. En Ourense se ha decretado la alerta amarilla por altas temperaturas durante la segunda mitad del día. Meteo Galicia espera máximas por encima de 36 grados en la mitad oeste de la provincia y en Valdehorras. La Agencia Estatal de Meteorología extiende la alerta al sur de Lugo y sube a nivel naranja la alarma en el Miño Urensano, al pronosticar temperaturas de 39 grados, las más altas de toda España. El viento no refrescará la sensación de calor porque soplará flojo. En la costa de Lugo y de Acoruña las nubes irán desapareciendo y la tarde quedará bastante despejada. El domingo la influencia del anticiclón empezará a debilitarse. Aunque predominarán los cielos poco nublados en general, volveremos a tener más nubosidad en la costa atlántica. Además, las nubes irán en aumento hacia la noche. El termómetro empezará a bajar. El lunes nos visitará un frente activo que hará cambiar el tiempo. Tendremos un día bastante cubierto en casi toda Galicia y chubascos que comenzarán en la mitad oeste y se extenderán por la tarde al resto de la comunidad. Las temperaturas tendrán un descenso bastante notable, quedando mayoritariamente en los 20 grados. Mañana podría ser un buen día para la navegación ya que la mar estará calma, pero las brumas traerán problemas de visibilidad a toda la costa, excepto al área del Cantábrico. El viento soplará flojo del noroeste en las rías baixas, del oeste entre muros y chove y de dirección variable en la costa de Lugo. Tendremos marejadilla desde Tuya hasta Bares, mientras que en el Cantábrico el mar apenas estará rizado. La temperatura media del agua este sábado irá subiendo gradualmente, según ascendamos por la costa, desde los 16 grados de las rías baixas, las más frescas, a los 19 grados del litoral lucense, el más cálido. El índice de radiación ultravioleta se mantiene alto, por lo que la crema solar será un complemento imprescindible en las horas centrales del día. La subida de temperaturas mañana se dejará sentir también en Portugal y en el resto de la península. Más de 20 provincias del interior de España están en alerta amarilla, por máximas entre los 36 y los 38 grados. Repasamos ahora la predicción meteorológica para otras ciudades del resto del mundo. Repasamos ahora la predicción meteorológica Esta semana El Tiempo en Galicia nos ha dejado imágenes como estas. Si quieres enseñarnos cómo está el día en tu localidad, envíanos tus fotos a producción arroba vtelevisión punto es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!